Pobre operador de la Cámara 2. Está fallando la Cámara 2. A ver, papá. Un divorcio más. No, a ver, a ver. Venga, venga. Ayúdala al güero de la voz. ¿Qué le está fallando? ¿Cómo le hace? ¿Qué crees? ¿Eres un inóvil? A ver. ¡Ay! Así. Así. ¿Qué se siente? No, yo creo que no. Tiene tembladera. A ver, yo me pongo así y tú indícame. Ayúdala, Choco. Tú dile cómo. Ándale, Choco, no querías. A ver, ayúdala otra mano así. ¿Ya te depositaron el ahorro? Ay, a ver. ¡Ay, Choco! ¿A dónde andas? ¿Qué crees? ¿Eres un inóvil? ¿Piensas que tus hijos no tienen hambre? A ver. ¿Dónde agarro el Choco? ¿Así? ¡No! ¡Vamos a la calle! A ver. No te quites, no te quites, Chapopote. No eres casado, ¿verdad? ¿Así? ¿No te quites, Chocolaté? Sí. ¿Sí? No, no eres casado. ¿Pero por qué estás así? ¿Qué te vas a dar? Me dijiste que no eres casado en el corte. No te quites, no te quites. Me dijiste que me ibas a dar el ahorro que te van a dar, el ahorro doble que te van a dar hoy. No, no duermes en casa. A ver, a ver, te lo, yo te lo pongo. ¿Qué calor hace? Hasta se puso blanco, Chapo. A ver, dime. Quítale la chaqueta, quítale la chaqueta. A ver, oye, pero ¿por qué estás sudando, papi? A ver, te soplo. Está negro, pero ya se puso rojo. Te soplo. Oye. Ahora puedo, este, comprarme lo que yo quiera con la tarjeta del ahorro que me di, con ese ahorrito doble. Oye, a ver, mañana vamos a ir al sindicato para el juez. Ay, papacito. Pero no te vayas para allá, ven, enséñame. Espérame con... A ver, espera, te conecto de nuevo. ¿Aquí? ¿Dónde, dónde va? ¿En dónde va? No le saques la vuelta al toro. ¡El perro! Ahí está. Ahora ven. Pero no, 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 déjame agarrar. Agárramo, agárramo. Ahí está. Y voy a subir mi piecito aquí. Tengo que subir mi pie aquí. Sí. Ok. Y después me, así. Entonces, ¿por qué yo veo que tú te agachas así siempre? Vecina. Dígame. Me está gritando el símbolo que quiere ser camarógrafo. Ah, que pase, que pase, que pase. Pásale, pásale. No, no, no. Que le diga su panta, sí. Ándale. Subió o no subió.